En la clase pasada, nosotros hablamos de la transfiguración que produce la gracia en el hombre y que viene a actuar o a operar como si fuera un principio vital, nuevo, que se añade a la naturaleza y hace que toda la naturaleza humana, sobre todo en aquello que es esencial, crecimiento, nutrición, reproducción incluso, sea transfigurado intrínsecamente por la presencia de la gracia y entre en la constitución y en la realización de un hombre nuevo, de un nuevo hombre, que indudablemente no aparece aquí en la Tierra con todo el esplendor a que está destinado. Ese esplendor a que está destinado aparecerá en el otro mundo, en el cielo. Por eso toda esta transfiguración tiene un carácter, para decirlo en el término que el padre Castellani acuñó, un término escatológico, un padre Castellani suponía que era mejor hacer derivar este término escatológico, de esjatón, y no de escatón, que quiere decir porquería. De manera que, en alguna medida, el escatológico es un término, diríamos, ambiguo, que se puede estar a una doble interpretación y a una que es precisamente todo lo contrario de aquella que tiene o debe tener en teología. El hombre está destinado, pues, a cumplir un destino, la transfiguración de su vida en otro mundo, en una realidad que se daría ya en la proximidad misma de la esencia divina. Esta nueva dimensión que el hombre adquiriría establecería la plenitud de las exigencias que la gracia tiene con respecto a la naturaleza. Precisamente porque el hombre está destinado al cumplimiento de esta plenitud, se dice siempre que la Iglesia es sociedad de personas. ¿Qué es lo que se quiere decir con que es sociedad de personas? Que uno tiene, al entrar en ella, la obligación de realizarse en la plenitud de sus exigencias naturales y sobrenaturales. Porque recién se pertenece de pleno a la Iglesia, sobre todo en la plenitud que la Iglesia exige, cuando uno es perfecto y no antes, y no antes, y es perfecto como persona. Preguntaríamos nosotros, para aclarar este concepto, la patria no es sociedad de personas, no es sociedad de personas. ¿Por qué? Porque uno a la patria pertenece por el nacimiento, no por la decisión. Ya la Iglesia pertenece por la decisión. Se me puede objetar frente a esto, decir, y los niños que los bautizan, los niños que los bautizan sin su pleno consentimiento, y sin que haya en ellos una opción libre. Sin embargo, la Iglesia no solamente aconseja, sino que casi casi determina que deben ser bautizados desde chicos para que crezcan en la plenitud de la Iglesia. Bien, porque ese niño que ingresa a la Iglesia con el bautismo, ingresa como una potencia, como una posibilidad del cristiano que va a ser. No lo es en su plenitud. No, todavía no es, diríamos, el ser que tiene todas aquellas perfecciones, que convienen a la ciudadanía celeste, o sea, que convienen a la pertenencia propia de la Iglesia. Dante dice en el purgatorio, cuando él lo va acompañando, Virgilio. Recuerden que dentro de este gran poema cristiano, Virgilio es, en alguna medida, el maestro del orden natural. El que le ha enseñado a Dante, en el orden natural, aquella perfección, que en este orden se puede alcanzar. Y Beatriz es su guía en el orden sobrenatural. De aquí que viene siempre a veces un poco en torno a las interpretaciones que tienen estas figuras en el pensamiento de Dante. Virgilio lo acompaña por todo el trayecto que realiza Dante en el infierno, la dimensión inferior de los seres humanos donde van, los que se pierden definitivamente, y no tienen ya posibilidad del acceso a Dios. Y lo acompaña incluso en el purgatorio, hasta que Dante es purificado después de atravesar el arroyo de fuego. Y entonces Virgilio le dice a Dante, bueno, hasta acá te he acompañado. Ahora eres perfecto. Ya no hay en ti posibilidad de caída. Ya no hay en ti posibilidad de retroceso. Ahora lo que haces es, has alcanzado aquella perfección que a ti, por tu naturaleza individualizada y personal, te correspondía. Yo te corono y te mitro, es decir, te designo rey y obispo, porque eres ya la perfección a que el hombre puede alcanzar. Perfección que, como dice muy bien aquí el poeta, es personal. Es decir, no es una perfección universal, común, colectiva, la que uno alcanza. Uno alcanza que esa perfección que a cada uno de nosotros le toca. es la perfección que cada uno de nosotros puede lograr según sus aptitudes, sus capacidades de desarrollo y de plenitud. Es decir, que la perfección que yo puedo alcanzar no es la que indudablemente ha alcanzado Santo Tomás del Quinto. Por eso diríamos nosotros que el cristianismo jamás, y esto atiende a la dimensión del orden político, ha predicado a la igualdad entre los hombres. Cuando en cierto modo nos dice, no importa que sea judío o pagano, mujer u hombre, emperador o mendigo, no está queriendo. En primer lugar, no quiere decir que esas distinciones no existan, existen, más aún sirven de las organizaciones y las jerarquías civiles, pero no cuentan para el otro mundo, como méritos para la ciudadanía eterna. Los méritos para la ciudadanía eterna son de otro calibre y se miden por otro camino, de otra manera. Fíjense, hay entonces en el hombre dos escalas de desigualdad. Las desigualdades que surgen de sus condiciones para el desempeño y el desarrollo de sus capacidades en la tierra y las desigualdades que surgen para el desempeño y el desarrollo de sus capacidades en el cielo. Hay dos clases de desigualdad. Digo esta porque como todos los movimientos políticos modernos, especialmente los de izquierda, tienen una inspiración cristiana corrompida, una inspiración cristiana entendida de una manera secular. es muy común creer a través de Nietzsche que el cristianismo ha enseñado la igualdad entre los hombres y el cristianismo no puede haber enseñado la igualdad entre los hombres por una razón muy simple porque no existe eso. Iguales son los números, iguales son las figuras geométricas, ni siquiera los tornillos cuando se hacen iguales son del todo iguales porque hay algunos que tienen mejor material que otros y hay una diferencia con mucho más diferencia entre los hombres. Por eso la justicia cabal no consiste en tratar a todos iguales sino en seguir aquel precepto clásico a cada señor su honor y a cada uno su capacidad según su capacidad, según sus aptitudes, según sus energías, según todas aquellas otras cosas que establecen inmediatamente en el desarrollo existencial de nuestra vida aquellas desigualdades que hacen a la efectiva fecundidad y eficacia de nuestra acción. No hay cosa más paralizante que la igualdad. La igualdad tal vez reina en los cementerios y de alguna manera se aproxima a la igualdad en las cárceles en alguna medida. Por eso en general todos estos movimientos políticos que se dicen a veces de inspiración cristiana y que son un cristianismo corrompido como lo vamos a ver en nuestra oportunidad son movimientos que tienden a ese totalitarismo carcelario en lo cual se procura la igualdad por la amputación de las desigualdades naturales. La gracia transforma al hombre lo transfigura pero como siempre que nosotros nos encontramos frente a una jerarquía del ser a una plenitud del ser en ese mismo novel en que se instala la jerarquía se instala lo que podríamos llamar la posibilidad de la corrupción o la tentación del ser. La tentación que sufre generalmente el que está al frente del tesoro en el banco debe ser un poco distinta a la que sufre el portero porque en alguna medida cada uno según el lugar en que le corresponde es tentado de conformidad con el nivel en que se realiza su plenitud. Por eso se dice y se dice bien de que la tentación y la posibilidad de corrupción del cristiano es mucho peor que la del pasado y la del hombre que no tiene esa excelencia y esa excelsitud a la que llega el cristiano y dentro del cristiano no hay cosa más horrible que un cura corrompido porque es lo peor diríamos no nos afecta ni la mitad encontrar un dentista corrompido pero encontrar un cura corrompido sí porque el nivel en que se aparece la tentación es más grande señalamos y dicho con el objeto de comprender que esta opción que se le ofrece al cristiano de transfigurar su existencia para conseguir en primer lugar superar el error el pecado y liberarse totalmente de la opresión de la miseria son las tres instancias del cristiano se libera del error por la verdad que la fe le transmite se libera del pecado por su persistencia en la gracia y en tanto persiste en la gracia se va liberando va luchando contra aquellas inclinaciones caedizas y contra las imperfecciones propias de su naturaleza lucha con eso y eso le permite liberarse de la miseria no se libera en este mundo porque este es un mundo que está simbolizado o significado por la cruz la miseria nos acompaña porque la miseria no es solo la miseria económica es una manera a veces de simplificar un poco el asunto los médicos entienden más de miseria que los que no somos médicos porque están constantemente en contacto con la miseria con la miseria física con lo que es la enfermedad con lo que es todos los elementos que debemos sufrir y que constituyen de alguna manera la cruz que cargamos más pesada menos pesada en este mundo y del cual no nos liberamos en este mundo por nada la tentación propia del cristiano la tentación que aparece precisamente en el nivel en que se produce esta promesa es creer que se pueden lograr estas cosas sin la ayuda de Dios sin la gracia esgrimiendo pura y exclusivamente motivaciones humanas instrumentos humanos y que el hombre puede librarse del error por el conocimiento de la verdad absoluta de ella que le ofrece el ideólogo que es la verdad sin más se puede liberar del pecado pues simplemente conviciéndose de que no hay pecado de que el pecado no existe y que todo lo que de alguna manera surge espontáneamente de la fuente de la naturaleza es bueno Juan Jacob Rosó lo decía a su modo y él mismo se ofrecía como un ejemplo de esa bondad natural y lo dice a lo largo de todas sus confesiones con algunas cuantas mentiras que van impuestas en las confesiones mismas pero con todo el catálogo de sus bondades no es como para entusiasmar a nadie empezando por el abandono de los hijos que los puso la inclusa pero él lo hizo para el mejor bien de ellos y lo hizo para evitarles precisamente las miserias que podrían haber corrido en compañía de él no evitó nada había que ver cómo vivían los chicos que se dejaban en la inclusa los que vivían eran relativamente muy pocos los que lograban sobrevivir para poder hablar diríamos así de ese bien que él les hizo al sacárselo de encima pero aparece ya en él este hecho ¿no es cierto? el hombre natural el hombre que vive en la naturaleza en esta naturaleza es bueno es un animal no hay en él ética ni moral de ningún género pero tiene o posee una bondad zoológica que pierde el hombre cuando se asocia entran las organizaciones sociales y entonces entran todos esos elementos artificiales que hacen a la sociabilidad del hombre en esta concepción de Rousseau de manera que para poder reconquistar la bondad perdida el hombre o bien retrocede a esta animalidad en la que aparece el juego espontáneo de todas sus potencias sin traba de ningún género que puedan nacer de la sociabilidad o bien porque construye una sociedad esta vuelta sobre un pacto no iniquo es decir un pacto que entre todos establecemos en un estado de igualdad y que no establecen los que son más fuertes sobre los más débiles bien todos estos expedientes y alcanzar así una plenitud mediante recursos o instrumentos puramente humanos es la tentación propia de este día y es esta tentación que suma específicamente como una consecuencia de este nivel en que la gracia instaura al hombre diríamos más cuando uno estudia el desarrollo de la sociedad nuestra en occidente todo lo que allí acontece incluso las negaciones más absolutas del cristianismo tienen inspiración y raíz cristiana decía en alguna oportunidad don José Ortega y Gasset que dijo muchísimas cosas y entre ellas muchas que resultan ser ciertas verdaderas para ser antipedro se necesita que haya pedro todo lo que en cierto modo ha surgido en nuestra civilización con signo contrario al cristianismo de hecho es un día considerado de una manera secular de una manera puramente laicizada y natural es decir sin esta proyección y sin esta dimensión que establece la gracia al colocarnos en el nivel de relación con la vida divina una pregunta que vamos a responder ahora la siguiente esta transfiguración que el cristianismo realiza en el hombre este llevarlo a una participación con la vida divina a través de la gracia se realiza en todos nosotros dijémonos que en este sentido con toda la modestia con que nos podemos arribar a los ideales cristianos pues nos arribamos con toda esa modestia tratamos de vivir cristianamente y hasta podríamos decirnos a la mayor parte de nosotros como se le decía aquel canónico has vivido como un canónico trata de morir como un cristiano recién en los últimos momentos de nuestra vida en tanto somos capaces de dar una respuesta afirmativa a la solicitud del Espíritu Santo y a la solicitud de Cristo estamos siempre en condiciones de salvar hay que considerar en el buen ladrón al fin de cuentas era un asaltante era un hombre violento que toda su vida había sido una serie sucesiva tal vez de crímenes y sin embargo se salva porque en último momento de su vida cuando está precisamente padeciendo la violencia que le impone ahora la sociedad para castigar sus crímenes en este momento en que el hombre es menos dueño de sí mismo porque es dueño de todas las pasiones que afloran como consecuencia de ese estado de opresión en que se encuentra él da una respuesta de una libertad estupenda cuando reconoce en otro que está muriendo a su lado que es el Dios que es Dios sobre la cruz lo reconoce lo ve Borges dice que se tiró un lase Borges cree que era argentino no era argentino de manera tal de que el lancero no estaba tanto en él como suele estar entre los otros es una interpretación muy argentina la de Borges pero no es una interpretación muy teológica lo que sí uno debe pensar que este hombre no debía ser tan mal como aparentemente era por su presentación en la cruz porque los actos sucesivos nuestros nos van diríamos habituando nos van haciendo que cada vez más respondamos a esa serie sucesiva de actos malos o buenos cuando no hemos hecho nada más que actos malos es muy difícil que un acto bueno surja puede ser pero es difícil porque hay un hábito un endurecimiento en el mal hábito la pregunta que nosotros queríamos contestar en esta oportunidad es la siguiente si esta transfiguración que se opera en el hombre se opera también en todas las dimensiones en que se realiza la vida civilizada social es decir si esta transfiguración se transmite al orden de la familia primero que se constituye y que la iglesia católica tiene el carácter de un sacramento lo único fíjese que las demás actividades del orden social no son sacramentos aunque algunas de ellas admitan la posibilidad de un sacramental que las haga partícipe de la vida superior del espíritu pero en general no son sacramentos sacramentos del matrimonio de manera que en el matrimonio hay una proyección indudable de la gracia el matrimonio cristiano está hecho por la gracia y es curioso advertir esto también como el matrimonio cristiano siente un sacramento y por ende estando colocado por encima de lo que el pagano entendía por matrimonio la unión del hombre y la mujer representa ahora la unión de Cristo y de la iglesia a pesar de esto también en el matrimonio cristiano y en la relación del hombre y de la mujer aparece aquí lo que podríamos llamar la tentación propia de esta jerarquía que tiene el matrimonio cristiano hagámonos entender mejor el matrimonio en la antigüedad tanto en la antigüedad pagana como en la antigüedad judía era una cuestión familiar social lo realizaba la familia la familia casaba la familia contraía el matrimonio en tres tiempos no había solicitud a las preferencias personales incluso no se había inventado el amor con mayúsculas no se había inventado parece que es una invención cristiana y no es una invención de ninguna manera pagana entre los griegos el amor a veces era homosexual con uno como en otro pero raro es que existiera en el matrimonio porque el matrimonio es una cuestión familiar y si ustedes leen una introducción al corán en alguna oportunidad por curiosidad eran allá como precisamente la ponderación que se hace de la poligamia por los vínculos políticos que la unión con tales o cuales familias puede producir en el que se casa y Mahoma se casó con una serie de muchachas trece nomás tuvo según las buenas indicaciones fíjense que al lado de otros es nada en realidad era casi casi de una fidelidad a pruebas a tiro había otros jerarcas del Mahometanismo que han tenido mucho más mujeres que Mahoma muchísimas más como yo les decía a ustedes siempre que existe en una sociedad la poligamia se da en compensación la poliandria ¿por qué? porque como las mujeres más o menos son el mismo número que los hombres cuando son acaparadas por los jefes los demás a veces tienen que unirse en cooperativas para tener una de manera que lo más así por eso cuando se pondera la poligamia hay que tener cuidado si uno está muy bien forrado y puede comprar una entonces sí pero ponderarla así por el simple gusto no teniendo la cantidad de dinero suficiente como para comprarse unas cuantas me parece que es un error porque por ahí va a tener que compartir una sola entre varios que es la consecuencia ineludible de esta forma de organizar el matrimonio para el hombre antiguo para el maometano y para el judío el matrimonio era algo que realizaba la familia el cristianismo es el que impone por primera vez la unión de los contrayentes por propia voluntad y que dice que acá hay que andar con cuidado porque la historia nos enseña muchas cosas en todo el mundo cristiano las familias siguieron haciendo los matrimonios no era esa elección libre Pablo que se enamora de Virginia y se casan eso va a surgir de alguna manera más con el mundo burgués individualista y con el romanticismo pero no era la forma de contraer los matrimonios por ejemplo la edad media donde la familia casaba muy bien la familia estaba allí y procuraba la unión de este joven con esta niña pero la decisión estaba en la voluntad de los contrayentes si la niña en el momento determinado decía no no había matrimonio y sucedía y sucedía el gran escándalo familiar como consecuencia de esa decisión de la niña encierro en el convento etcétera etcétera 10 mil cosas como consecuencia de esta tragedia pero la iglesia ponía que la decisión tiene que estar en el contrayente es él el que en última instancia se casa y determina el matrimonio son ellos los ministros del matrimonio de manera que la decisión debe depender de ahí y ahora explíquense como les digo siempre que se adquiere en un determinado nivel una jerarquía está la tentación acomodada eso la idea del amor libre es una idea que no hubiera pasado jamás por la cabeza de un judío antiguo de un maometano de un pagano la idea del amor libre había prostitutas había tairas sí las ha habido siempre incluso las había sagradas cosas que ya no hay más las actuales son bien laicas y pertenecen a la ley de educación común pero en aquel tiempo diríamos las había de todo género las había pero de hecho que a alguien se le ocurriera pensar de que ella miembro de esta familia podía realizar una unión libre no entraba en la cabeza no entraba es una idea que entra con el cristianismo y que de alguna manera es curioso a partir en el cristianismo esa idea está intrínsecamente perfeccionada por la existencia del sacramento pero en cuanto descuidamos el sacramento o el sacramento no tiene más vida entre nosotros queda la idea de la unión libre como unión entre el hombre y la mujer lo que se llama hoy vivir en pareja y esta de ese individualismo burgués que va a destruir en su raíz todo lo que constituye el orden societario tradicional el matrimonio pues es algo que está también perfeccionado por la presencia en él de la gracia pero la gracia no perfeccionan también otras actividades del espíritu recordemos esto hay cinco actividades del espíritu fundamentales que en toda civilización que se precie de tal existe la ciencia el arte la política la economía y la idea que el hombre tiene de lo que es él y que sí que muchas veces nosotros creemos de que esto es una verdad de pergrullo como el hombre no va a saber lo que es él bueno generalmente no sabe bien lo que es él no sabe bien incluso no sabe muy bien para qué está en el mundo y esa es su tragedia y ese en cierto modo de esa perplejidad nace la mayor parte de los clientes que nacen precisamente pues no saben muy bien por qué están ni para qué están si tuvieran una respuesta segura firme si esa respuesta fuera instintiva pues serían animales en el sentido en que lo son los otros que no se hacen preguntas pero precisamente esa respuesta instintiva no existe y lo que existe es una respuesta que tiene que ser dada en un plano espiritual y esta respuesta que tiene que ser dada en el plano espiritual si Dios no la ha revelado el hombre no la puede cubrir no puede descubrir así nomás cabalmente no puede descubrir ¿por qué? porque ningún expediente puramente humano da una respuesta satisfactoria a esta pregunta por mi destino ¿para qué estoy? la dirección general impositiva dirá que estoy para pagar impuestos y de alguna manera tratará de cobrar este dirá tal o cual cosa y el otro tal o cual otra cosa depende desde el nivel en que consideren al hombre pero ninguna de esas respuestas ni la dirección general impositiva ni ninguna de las otras da una respuesta satisfactoria para el hombre estas actividades del hombre que son la ciencia el arte la política la economía y la idea que el hombre tiene de su propia realidad son también transfiguradas son de alguna manera transformadas perfeccionados por la presencia de la gracia esto es lo que vamos a responder empezando hoy y lo seguiremos en la clase que viene vamos a ver diríamos que de conformidad con esta respuesta la ciencia la ciencia es en alguna medida transfigurada por la gracia lo es también el arte lo es la política en alguna medida lo es la economía y por supuesto lo es la idea que el hombre tiene acerca de su propio destino dejemos planteada la primera cuestión sobre la ciencia de qué manera el cristianismo la gracia diríamos perfecciona eleva la ciencia o la modifica o la cambia hay acá siempre dos diríamos juicios contradictorios en el sentido cabal del término si uno es verdadero el otro es falso hay una contradicción cabal para el racionalista el cristianismo no tiene nada que decirnos en materia de ciencia o de conocimiento científico la ciencia es algo al margen de ese sentón folclórico que es el cristianismo de manera que el cristianismo no nos dice nada sobre lo que es la ciencia y establecerá por ejemplo de una manera clara terminada qué nos puede decir el cristianismo sobre la botánica qué nos puede decir el cristianismo sobre la matemática qué nos puede decir el cristianismo sobre la fisiología no nos dice nada de manera que en general la ciencia escapa a esta influencia de la gracia la gracia no influye transformadoramente sobre la ciencia y entonces aquí tendríamos una de las grandes actividades del espíritu de una civilización que escapa a la influencia de la gracia pero la respuesta del cristiano es más misurada y más tranquila nosotros estamos de acuerdo con el racionalista que es muy difícil que el conocimiento que tengamos de botánica sea alterado o sea capeado por nuestro conocimiento de la gracia porque las flores no padecen la influencia de la gracia han sido creadas por Dios en su primera creación y así se mantendrán hasta el fin hasta que desaparece pero nosotros somos los que ahora somos recreados por la gracia y que sé que este es el propósito fundamental del cristianismo y si el cristianismo es cierto en este propósito es donde nosotros tenemos que verlo el mundo fue creado por Dios y en el mundo fue creado el hombre el hombre cae de la situación en que Dios lo coloca como consecuencia de un pecado pero ahora viene la redención de Cristo para invitarlo al hombre así en uso de su libertad para que él coopere con la gracia sea obediente y dócil a las solicitudes de la gracia pero libremente y de esa manera entre no en la recuperación de lo que perdió sino en la realización de algo nuevo de algo que no existía antes de algo que va a ser la consecuencia de esta doble fuerza o energía que santifica y nuestros méritos para en alguna medida realizar la tarea de la gracia estar de conformidad con ella guiarnos por ella y hacer realizar ese cambio esa transformación del hombre que es la que Dios nos solicita como una nueva creación porque Dios nos invita a esa nueva creación que es la ciudad celeste que es el reino de Dios para que nosotros participemos en la plenitud de nuestros conocimientos si esto es cierto esto es ciencia también es un saber es esa ciencia que se llamará la teología forma parte de eso el cristiano le dirá al hombre que niega la eficacia de la gracia en el estatuto de la ciencia positiva mira bueno muy bien hay ciencias que efectivamente la gracia no las transforma no las cambia mi conocimiento de la naturaleza vegetal o de la naturaleza animal o de la fisiología no es modificado por la influencia de la gracia pero hay otros sectores de la realidad que si son modificados son vistos en una nueva dimensión como consecuencia de la revelación religiosa la pregunta sería esta ¿cuáles son esos sectores? por ejemplo diríamos mi relación con el mundo es distinta si yo lo considero al mundo como una cosa creada y sostenida y sostenida desde la nada por la inteligencia y la voluntad divina el mundo está creado por Dios y está sostenido en su realidad por la inteligencia divina y la voluntad divina esa entidad que es ahora el mundo es una entidad diferente a lo que podía ser el mundo para el pagano que no tenía una idea de la creación y a lo que puede ser el mundo para el racionalista moderno tomemos un ejemplo simple la mayor parte del pensamiento moderno nace de esos movimientos heréticos que se dieron en los primeros años del cristianismo que se llama la Gnosis la Gnosis son movimientos que tienen la intención de darle al hombre por el solo ejercicio de su razón natural un conocimiento absoluto de la realidad un conocimiento sin falla de lo que la realidad es fíjense que esto en la perspectiva cristiana no es posible ¿por qué? porque ese conocimiento me equipararía a mí exactamente a Dios yo conoceré el misterio el enigma del mundo cuando contemplen en su raíz al creador cuando ve a Dios cara a cara momentáneamente y en la medida en que Dios no está frente a nosotros en la plenitud de su esencia nosotros conocemos el mundo e indirectamente a Dios y nuestro conocimiento es siempre un conocimiento asintótico aproximativo pero no exhaustivo no terminado no cabal no completo no es nunca conocimiento completo es como el conocimiento que puedo tener de otra persona por los datos que puede ofrecerme la observación de carácter científico que puede ofrecerme él hablando conmigo confesándose lo que fuera fíjense que por muy exhaustivo por muy detallado por muy minucioso que sea ese conocimiento usted lo coloca acá y ti no es la persona la persona siempre sigue siendo otra cosa que todos estos datos que yo acerca de ella puedo acumular y que no la agotan en su totalidad son siempre aproximativos son siempre dejan en la oscuridad el misterio que incluso es misterio para cada uno de nosotros mismos que no terminamos de conocernos bien el nombre de cada uno de nosotros está escrito en la eternidad pero no está y no está al alcance de nuestro saber de nuestro conocimiento no lo sabemos no lo conocemos no lo comprendemos entonces lo primero que aparece distinto es la idea de un universo que es para nosotros algo que es un signo de la inteligencia y de la voluntad divina pero que no lo podemos nosotros comprender en toda su plenitud yo no voy a entrar en la investigación por ejemplo de la faena de Kant o de Hegel pero hay en ellos siempre en toda su filosofía la intención de darnos un conocimiento exhaustivo de la realidad completo la filosofía de ellos pretende ser en alguna medida la filosofía del orden real así como en alguna medida Kant creía que esta idea del universo que se había hecho Newton con la idea famosa diríamos así que regía todo este orden de los movimientos de los astros era el universo era algo así como una fotografía completa cabal exhaustiva terminada perfecta de lo que el mundo era el mismo Kant se empeña en demostrarlo y llega a demostrar para aquel que lo lee de que en realidad Newton ha fabricado un modelo conceptual matemático si se quiere para explicar una serie de fenómenos que pueden ser explicados por ese modelo esos fenómenos que lo observaba pero existen otra serie de fenómenos que surgen con posterioridad que son observados que no son explicados por el modelo de él entonces hace que ese modelo quede obsoleto no es ya más una idea completa y exhaustiva de lo que el universo es porque una idea completa y exhaustiva de lo que el universo es no se puede tener en la medida en que nuestra inteligencia no es la inteligencia divina y no puede sustituirla muy bien decimos para contestar un poco a la pregunta tal como había surgido en el principio admitimos que no hay una matemática cristiana ni hay una botánica cristiana pero hay de hecho una metafísica cristiana que es distinta a la que no es cristiana hay una idea del hombre completo como realidad acabada cristiana que es distinta a la idea del hombre que se hace el que no es cristiano en primer lugar porque tenemos la idea de que el hombre por ejemplo es una naturaleza caída esto explica muchísimas cosas del hombre en primer lugar explica su desajuste interior permanente constante esa especie de desfasaje que hay entre lo que a mí me gustaría dominarme a mí mismo y esa casi imposibilidad que tengo de ser dueño total de mis actos así como hay movimientos hay actos pensamientos imágenes que se me escapan que no las puedo captar que no las puedo manejar a mi antojo hay un miedo que en un momento determinado entra en mi imaginación y no me deja en paz hay una imposibilidad a veces hasta de estar tranquilo como consecuencia de ciertas imágenes que no las domino hay recuerdos imágenes del pasado que no se explican incluso biológicamente se supone la mayor parte de los que quieren dar una explicación biológica del problema dice el hombre tiene recuerdos porque recuerda aquello que le hace falta mentira recuerda muchísimas cosas que no le hacen falta para nada más que lo embroman más que pesan sobre su vida de una manera terrible que le impiden vivir recuerden siempre esta anécdota de la mujer de Locke que por mirar para atrás se convierte en estatua de piedra y muchas veces nosotros por mirar el pasado nos convertimos un poco en estatua de piedra es decir el pasado lo que sabemos del pasado en vez de favorecer el presente y abrirnos el camino del porvenir como sería una explicación biológica del recuerdo resulta que al contrario nos aplasta nos liquida ya le dicen a veces los poetas con esa facilidad que Dios les ha dado para decir hay tantas cosas que quisiera olvidar y no puedo olvidar porque forman parte de mi haber aunque eso vaya en detrimento de la euforia de mi vitalidad aunque eso vaya en detrimento de eso el hombre es una naturaleza caída y esto es lo que me da la clave la explicación incluso de su historia la explicación de muchas de las actitudes que el hombre tiene me doy cuenta de que esto me permite penetrar en todos los intríncules de la vida humana en todas sus intrigas y me permite entenderla mejor el esfuerzo que el hombre hace para evitar la influencia de su caída y al mismo tiempo la imposibilidad muchas veces de sustraerse a esas influencias caedizas que están en su naturaleza hay entonces una antropología filosófica que es puramente cristiana y que fuera del cristianismo de otro modo todo es importante porque aquellos que actúan incluso como médicos saben perfectamente bien que hay ciertas cosas en el hombre que el cristianismo revela y manifiesta y que forman parte constitutiva de su realidad antropología y que no son miras engañistas sino que forman parte de una ciencia de la otra y si hay una antropología cristiana hay una política cristiana decir que no hay un error un error que viene general metil esto hay que admitir viene por la claudicación del cristianismo ahora la iglesia habría que llamar la iglesia dimitente no militante porque es una iglesia en dimisión como consecuencia de la mala calidad de los cristianos que actualmente viven el estar un poco impresionados por el auge de todas estas ciencias tantas ideas que se imponen en el ambiente en el cual yo me muevo y que nos aplastan y nosotros las creemos que efectivamente son así y si nos imponen así es cierto ¿no? además digo es muy difícil a veces que un esfuerzo solitario dé en estas cosas algún resultado pero existe una política cristiana como existe una sociedad que es cristiana en su raíz su manera que es la iglesia católica a la cual nosotros pertenecemos esta sociedad que trata de llevarnos a nuestra salvación y a la cual un orden político cristiano debe plegarse como debe plegarse al magisterio aceptado de la iglesia que el estado sea independiente de la iglesia fíjense que hay ciertas cuestiones políticas que en ciertos momentos no habrá más remedio que aceptarla si yo vivo en un barrio donde hay judíos donde hay mamotanos donde hay los que no son nada pues tendremos que ponernos de acuerdo para limpiar la calle para evitar que nos asalten para evitar algunas cosas de orden higiénico de orden común sin entrar a sacar a colación lo que podríamos llamar aquellas ideas que pueden llevarnos a una discusión acalorada o a una separación ponernos de acuerdo sobre estos aspectos pues muy bien si uno pertenece a una sociedad que es plural por desgracia bueno tenemos nosotros que convivir en esa sociedad y tenemos que hacer lo posible para que haya un orden de convivencia ponernos de acuerdo sobre lo que es esencial pero no desear la pluralidad como si eso fuera un beneficio como si eso fuera diríamos así el apogeo de la plenitud es una mala situación tan mala situación como puede ser el hecho de que en una familia en fin haya disparidad en la manera de entender ciertas cosas que son fundamentales puede darse pero es una desgracia no la puedo ver yo como beneficio decir yo tengo una chica que tiene una manera de pensar muy libre muy independiente si es loca pero en fin le llaman ahora libre o independiente su manera de pensar se le ha ido de la mano no se nos ha ido de la mano porque hemos mal educado porque no hemos sabido imponer bien nuestras consignas porque no hemos sabido hablarlo bien o porque se nos ha ido porque es loco porque en alguna manera también sucede de que en algunos el temperamento pues lo arranca de la realidad en la que se encuentra pero no es eso lo deseable diríamos que una buena política cristiana supone el magisterio de la iglesia aceptado en el orden político como orden cristiano y aquí para terminar esta exposición que se nos va a hacer un poco larga podemos decir lo siguiente fíjese que en el orden mismo de la evolución política de nuestra civilización la iglesia ha cumplido ese papel magisterial a través del curso de los siglos ha estado permanentemente cumpliendo ese papel cuando la iglesia decae deja de ser configuradora del orden social como lo es en la época de la revolución la iglesia mantiene sus puestas la revolución fue condenada por el papa el liberalismo fue condenado por el papa las libertades de prensa etcétera todas esas cosas fueron condenadas por el papa y bien condenadas porque no son malas más aún son pésimas en cuanto uno las examina bien es la iglesia moderna la que ha levantado todas esas condenaciones y acepta lo que antes se había discutido precisamente en eso consiste la crisis que está viviendo actualmente la iglesia como consecuencia de esa contradicción en la que se incurre decimos nosotros que cuando la iglesia demite el estado se convierte en iglesia y empieza a asumir directivas y características de la iglesia aparece también ofreciendo la salvación aparece ofreciendo la transformación del hombre en un nuevo hombre porque si que esto hasta los más modestos lo dicen y yo hablo de los más modestos desde el punto de vista intelectual como puede ser por ejemplo un radical no es cierto que ya más bajo intelectualmente no se puede ir sería ya exagerar un poco la nota no es cierto pero si uno le pregunta a un radical dígame por qué en nuestro país todavía no funciona bien la democracia es necesario una acción transformadora la gracia de la realidad humana para convertir a estos ciudadanos asquerosos que somos nosotros en verdaderos demócratas en el sentido cabal del término es decir para que nos traguemos todas las consignas que indudablemente muchos de nosotros no podemos tragar porque las encontramos absurdas de cualquier modo pero para que traguemos todas esas consignas sin decir pío tenemos que transformar nuestra realidad y estoy hablando de los más modestos que son radicales porque ya en el comunismo esta posibilidad de transformación es más cabal porque el comunismo espera una transformación aunque es casi de orden biológico es decir espera haber transformado al hombre de ser individual y personal en ser colectivo en una entidad colectiva en una entidad que ya no tiene mío ni tuyo sino que procede y piensa y quiere colectivamente puede esto suceder precisamente el comunismo se desfonda por el ámbito de utopía que quiera porque esto no es posible y cuando se impone la sociedad comunista y se impone esto siempre sucede aquello bueno en realidad hemos aumentado el número de los policías para hacer que la gente se comporte de conformidad con las reglas y los conceptos comunistas pero tenemos que crear una policía para la policía otra policía para la policía de la policía y otra policía porque indudablemente a los que usted deja sin vigilar se levantan las manos y en alguna medida hacen todo lo que siempre han hecho los hombres guiados por sus intereses puramente individuales porque esta transformación no se produce en la clase que viene vamos a seguir diríamos examinando esta transformación que se realiza en el orden de la ciencia en el orden del arte en el orden de la política en el orden de la economía y en el orden de la idea que el hombre tiene de sí mismo para configurar lo que fue en un momento determinado una civilización cristiana como fue la nuestra indudablemente que en todas las realizaciones humanas actúa la libertad del hombre y el hombre es el ser capaz de echar a perder todo incluso lo más excelso con su actuación errónea equivocada con su actuación defectuosa incluso teniendo en cuenta también estas tentaciones que en el nivel alto que se coloca el cristianismo aparecen como tentaciones propias del cristianismo que es querer cumplir las promesas del cristianismo sin el cristianismo sin la cruz sin los elementos que constituyen la posibilidad de la transfiguración del hombre en un cristiano